Bueno, vamos a empezar. Bueno, un poco recordar lo que vamos a hacer esta mañana será empezar a Ángel Fidalgo de la Politécnica de Madrid a mostrarnos el buscador de buenas prácticas que ayer ya mencioné en mi intervención. Y seguiremos con dos sesiones cooperativas. Trabajaremos por grupos, intentando contestar a unas preguntas que los moderadores irán proponiendo en los grupos. Y, bueno, en cada una de las sesiones ya el moderador principal, por así decirlo, expondrá de cómo se va a llevar a cabo cada una de las sesiones. El tema es trabajar en grupo para sacar unas conclusiones, unos indicadores que nos sirvan a todos. Entonces, Ángel, cuando quieras. Hola, bolsas. Buenos días. El objetivo de esta no presentación, sino muestra del buscador, pues es sencillamente para que vean el producto final que va a quedar de todos estos trabajos, el seminario y otras actividades que estábamos haciendo. El comentar varias cosas. El buscador de buenas prácticas es un buscador que ha encargado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la convocatoria de estudios y análisis. Es una convocatoria donde hay dos tipos de proyectos, unas líneas que dejan abiertas y el profesorado presenta proyectos en régimen competitivo y aprueban el proyecto o no. Pero hay otros proyectos que los marca el propio Ministerio. En este caso, el Ministerio dijo que quería hacer un repositorio de buenas prácticas en innovación docente. Y es un repositorio del Ministerio. Y sacó una convocatoria para que universidades presentáramos propuestas. La propuesta que nosotros presentamos, que es una propuesta que se realizó entre cuatro universidades, concretamente la Universidad de Zaragoza, que presentó el grupo HIPTIC que lleva Marisa, Señora Echaluce, se presentó también la UNED, el Grupo de Educación de Catarina Alonso y Domingo Gallego, y se presentó también por la UNED de Las Palmas, el Centro de Innovación del CICEI, cuyo director es Enrique Rubio, y por mi universidad, el ITI, el Laboratorio de Innovación y Tecnología de Información, del cual soy director, y este grupo nos tiró en el proyecto. Las cuatro personas que lideran los grupos están presentes hoy aquí y estaremos en ese trabajo. Por lo tanto, la propuesta que hicimos la aprobaron, pero no hubo que innovar mucho en la propuesta. Estaban muy claras las especificaciones de qué es lo que quería el Ministerio. Por lo tanto, este proyecto es el repositorio de buenas prácticas de innovación docente que va a tener el Ministerio de Educación. Por otro lado, otra de las cuestiones que quería comentar es que lo que les voy a enseñar no es ni siquiera una prueba alfa, y de hecho los programadores no querían que lo trajéramos, porque está en desarrollo, pero sí que quería que vieran un poco el producto final de qué va a quedar de parte de los trabajos que vamos a hacer aquí, para tener una idea del producto que se va a entregar al Ministerio y que va a tener el Ministerio, y que, insisto, es un repositorio de buenas prácticas. El repositorio que vamos a presentar tiene, por lo menos, varios aspectos que sí me gustaría comentarles. Les comentaré sobre, cuando lo muestre, algunas cosas, pero me gustaría situar el contexto de lo que vamos a hacer aquí. El problema, hay dos patas en este proyecto. Uno es la tecnología innovadora, que es la que vamos a ver, que permite una eficacia en los resultados de búsqueda, pero claro, el problema no es la tecnología, no es el sistema de gestión del conocimiento, no son los buscadores. Definir qué es una buena práctica de innovación docente. Eso es donde nos podemos encontrar el problema principal. Se está haciendo una serie de estudios y de trabajos para tratar de identificar cuáles son esos identificadores de innovación docente. Y, entre ellos, estamos teniendo las fuentes de información, revistas, congresos, áreas relacionadas. Por eso, ayer estaba aquí el Ministerio, Empresa, que también hablan de innovación tecnológica, innovación docente en otros ámbitos. Métodos hay análisis documental, seminarios, estudiantilidades relacionadas, encuestas. Nosotros estamos en el seminario, en la segunda parte del seminario, donde la primera, ayer, ya escuchamos expertos de distintas áreas. Y hoy lo que vamos a escuchar es lo que pensamos el profesor en lo que hacemos en el día a día. Eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Y está aquí, metido en esta parte. Trabajo de campo. Ya hemos estudiado 200 revistas científicas, analizado 30 congresos, 400 buenas prácticas en este momento, consulta a 500 profesores. Este dato todavía no lo tenemos, esperamos llegar a ello. Y el contexto donde estamos agrupando los indicadores son los que se muestran aquí, que después les enseñaré en el buscador. Por lo tanto, en resumen, que es un proyecto del Ministerio, que nosotros en tres meses tenemos que entregar un producto, un producto tecnológico y una propuesta de medición de indicadores. Y aquí tienen más o menos un esquema de todos los trabajos que nos pedía el propio Ministerio que hiciéramos para entregarles esos indicadores. Y, evidentemente, como decía, no podía faltar la opinión del propio profesorado implicado. Y esta opinión, una parte es abierta, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, y otra parte será más cerrada a partir de una encuesta que elaboraremos. Vamos a ver lo que funcione del buscador. Y, básicamente, según lo muestro, voy diciendo también un poco las características que fijamos. Por un lado, uno de los usuarios es el profesorado. El profesorado es el que va a usar este buscador. No entrarán en la valoración de qué es una buena práctica, sino el uso. ¿Qué queremos? Queremos que sea una herramienta que funcione en situaciones donde el profesorado no sepa qué quiere buscar. Me explico. Todos sabemos cómo funciona en Google, los buscadores semánticos. Esto lo tiene por texto, puedes poner aquí un texto a buscar. Pero, normalmente, una de las condiciones para tener una búsqueda eficaz en un buscador es que tengas muy claro qué quieres buscar. Y utilices una búsqueda avanzada, porque, si no, como te dan millones de resultados, te es muy difícil distinguir qué es la información útil o no. Por lo tanto, eso lo tiene, pero, además, queremos un buscador que funcione en situaciones que el profesorado no sabe qué buscar. Pero, ¿qué sabe? Hombre, pues sabe, por ejemplo, dónde lo quiere aplicar. Por ejemplo, yo no sé lo que buscar, pero quiero aplicarlo en la Universidad de Zaragoza, en el grado tal o en la asignatura tal o en la temática tal. Entonces, eso sí lo puedes saber. Yo no sé lo que hay, eso que me lo busquen las buenas prácticas, pero sé dónde quiero aplicarlo. Bueno, pues un conjunto de indicadores que se tienen muy claro son los contextos de desarrollo, donde se puede buscar, pues por el grado, esto no está en todos los grados, sino de las pruebas que hemos hecho, las buenas prácticas o las prácticas que hemos metido de estos grados. El sistema de búsqueda funciona de esta forma. Puedes decir, oye, yo quiero, si marcas primero o segundo, lo que quiero decir es que quiero experiencias que se hayan realizado en primer curso o segundo curso y que, además, sean del grado de economía. Esto funciona así. Entonces, podemos ir haciendo expresión lógica a partir del grado. Cuanto más etiquetas, cuanto más indicadores marquemos, más precisa va a ser la búsqueda. Pero observar que esta parte de aquí está destinada a decir el contexto de aplicación, que una forma de búsqueda es por aproximación al lugar donde yo quiero aplicar la innovación educativa. Otro contexto es el de aprendizaje. En este contexto que hemos agrupado, metodologías, tecnologías, técnicas, por lo tanto, podríamos decir, mira, no, yo lo que quiero es, pues, usar OCW o WebQuest que hayan aplicado en evaluación continua y usando la técnica de aprendizaje cooperativo. Con lo cual, aquí ya la búsqueda, daros cuenta, quiero buscar algo en el grado de economía que se haya hecho con alumnos de primero o de segundo, que hayan utilizado estas tecnologías, cualquiera de las dos, y, además, que se haya aplicado en evaluación continua y que, además, haya usado aprendizaje cooperativo. Con lo cual, en esta parte de aquí, tampoco sé lo que busco, pero puedo tener claro qué tecnología quiero usar, puedo tener claro en qué metodología lo quiero utilizar, puedo tener claro qué técnica voy a utilizar. Entonces, observar que sigo sin saber qué es lo que hay o qué innovación busco, pero estoy teniendo muy claro dónde lo aplico o sobre qué metodología o cuestión relacionada con el aprendizaje. Esto funciona de esta forma. Es decir, que, como veis un poco, la característica del buscador sirve para dar mucha, mucha concreción en la búsqueda sin saber lo que busquedas o puede ser más genérica. Es decir, yo puedo decir que lo que quiero es hacer un... Perdón, porque es que en el cron, yo no sé si funciona, porque he visto que están en el cron, pero ahí, sinceramente, no lo hemos probado. Pero, bueno, puedo decir que lo que quiero es, sobre web social, que me busque todo lo que hay sobre web social. Que, en este caso, de lo poco que tenemos, dice que hay a todos los recursos. Daros cuenta que también lo puedo utilizar para hacer estudios. No, yo voy a estudiar sobre web social todo lo que se ha hecho. Pues hago un estudio, pues en tantas universidades, tanto, etcétera, etcétera. Esto es una de las características, tiene más, si funciona solo el diseño, que tiene el buscador. Por lo tanto, digamos que puedo buscar sin saber qué busco, pero teniendo muy claro qué, eso lo tenemos todo el profesorado muy claro, dónde o cómo o con qué lo quiero aplicar. Observar que aquí faltan una serie de indicadores muy importantes, que son los de medición de la propia innovación docente. Esos no los tenemos. Una aproximación vamos a hacerla hoy. Aquí vamos a trabajar en qué es para vosotros la innovación docente, qué características debería tener, para qué crees que sirve, pero no que no lo digan los expertos, o los que tienen una visión política. Queremos que el profesor, en el día a día, bien haya hecho una experiencia de innovación docente, bien la piensa hacer, o bien, si no ha hecho nada, lo que él piensa que podría hacer, que nos pongamos a trabajar sobre esa percepción nuestra. Y daros cuenta que eso lo vamos a iniciar en esta sesión. Después continuaremos, pero lo que queremos es trabajar, en este caso, con una muestra, que son los que estáis aquí, de qué es para nosotros la innovación docente. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar nosotros, el sistema. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se está haciendo también es tomar una muestra, en este caso, de presentaciones que ya se han realizado en varios congresos. Ahora mismo, cuando esto lo presentemos al ministerio, nosotros vamos a presentar unos indicadores, unos criterios, de tal forma que, por ejemplo, imaginemos que queréis publicar una innovación concreta docente que habéis hecho. Pues este sistema podrá ver, sobre los temas que habéis trabajado, pues yo he trabajado con trabajo cooperativo, y podéis ver qué buenas prácticas hay publicadas. De esa forma, se puede ver si lo que yo voy a publicar o lo que he hecho tiene sentido, mejora lo que hay, es inferior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que queremos también es que la innovación docente se mejore la calidad. La primera muestra de prácticas de innovación docente que vamos a entregar está tomada de tres congresos. Con lo cual, ahí, los congresos han hecho una serie de evaluaciones y vamos a fiarnos lo que dicen esas evaluaciones. Por lo tanto, digamos, la primera ordenada no está basada en estos indicadores, sino la mejor aproximación que hemos podido hacer por diversos congresos. Este sistema, estos congresos, que son el CINAIC, que es uno de los que organizamos este seminario, está organizado por CINAIC, que es un congreso que, en la convocatoria anterior, tuvo un enorme éxito en cuanto a trabajos presentados y se publicaron en un repositorio parecido que tenemos a este, en las actas y en la revista científica Arbor del CSIC, que los mejores trabajos, es decir, hubo tres niveles de clasificación. Bueno, aprovecho para decir que en el 2013 también tendremos ese sistema, también con la revista del CSIC Arbor, al menos. Y hay otro congreso, que es el que organiza Domingo Gallego, que van 17 convocatorias, todas de educación, con una previsión muy fuerte en Iberoamérica, y otro congreso más técnico. Uno es más social-humanista, nosotros somos de corte muy generalista, es decir, universidad, empresa y no universitaria, y otro congreso muy, muy técnico, muy universitario, de enseñanzas técnicas. Esa es la muestra, pero también tenemos el compromiso de los que estamos aquí, en estos congresos, que en las próximas convocatorias vamos a usar estos indicadores. Y también pretendemos que cualquier congreso o cualquier seminario que presentemos en las prácticas que use este servicio, en el sentido de que use estos indicadores y que pasen a formar parte del repositorio. Esa es la propuesta o eso es lo que vamos a entregar sobre la mesa al ministerio. Y en principio, porque esto salió con el anterior gobierno, hablando con los nuevos responsables, siguen con el compromiso de mantenerlo. Os comenté un poco la idea de cómo funciona. ¿Cómo funciona? No sé si aquí funciona esto, el porfolio. Además, tiene una serie de sistemas que seleccionas por las que quieres ver, bueno, las puedes ver, y lo que hace es que te genera una especie de actas personalizadas. No sé, ya os digo si funciona en el Chrome. Parece que no. Bueno, os tendréis que fiar de mí. Entonces, esto lo que genera es un archivo doc con todo lo que has seleccionado y, por lo tanto, si os dais cuenta, para congresos, para nosotros esto es tremendo, porque en lugar de los tochos de actas que sacamos, puedes personalizar perfectamente el acta. Y dentro de cada uno de ellos, pues ya, bueno, pues ves la información que hay, cada práctica, pues el resto de etiquetas que tiene. El sistema te dice, además, pues si has marcado pues un tema a los que hay parecidos, en fin, hace una segunda búsqueda sobre lo que estás trabajando, pues qué temas hay parecidos. Entonces, como veis, es una herramienta para nosotros muy funcional, para el Ministerio muy útil, porque lo que quiere es mejorar el nivel de la innovación docente y personalmente, es una visión personal, a mí me gusta, porque si de verdad podemos definir de una vez qué es la innovación docente, medirla, nos evitará mucho trabajo repetitivo, nos evitará mucho trabajo de hacer cosas y después quedarnos con esa sensación de que lo que hacemos pues no sabemos si estamos reinventando la rueda o podía haber avanzado algo más. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Producto final de lo que es este, producto final de lo que queremos sacar aquí son indicadores de qué es la innovación docente. Es en lo que no vamos a poder trabajar. Será una aproximación. Ojalá de aquí saliera una lista de indicadores que pudiéramos incorporar directamente. Ojalá. No creo. Supongo que saldrá una aproximación que tendremos que trabajar, que tendremos que cruzar con lo de ayer, que enviaremos a los que habéis asistido el documento de trabajo para, si es cooperativo, lo que tenemos que hacer es compartir lo que hemos hecho. Después se compartirá para todo el mundo a través de la página web del Ministerio, evidentemente, los resultados también, no solo buscados. Bueno, pues esto es un poco el contexto de lo que vamos a trabajar. Veis que es importante lo que aportemos y, bueno, pues esperábamos una asistencia pequeña, comparado con las sesiones de ayer, evidentemente, y es lo que queríamos. Nos da pie a organizar grupos. Entonces, ahora ya vamos a pasar a las sesiones de trabajo y nos vamos a organizar un poco y ahora los coordinados de cada sesión ya nos explicarán la forma. Supongo que a lo mejor a un grupo se tiene que ir a otras aulas. Sí, perdón. ¿Por qué? No, el repositorio hay dos fases. Una es la que entregamos al Ministerio. La alimentación en esa primera fase para hacer el piloto se alimenta del Congreso CINAIC, del Congreso de la UNED de Innovación Educativa, que en este caso era de Tecnologías Emergentes, y de un congreso que se ha hecho en Canarias, que es la convocatoria 20, sobre enseñanzas técnicas. Esa es la muestra que vamos a utilizar. Es lo que he tratado de decir. Esa muestra es la que hemos utilizado para hacer el piloto. No sigue los indicadores que aquí se reflejen. Entonces, ya el Ministerio lo que haga con esa muestra ya veremos. Dirá, oye, pues empezamos y la dejamos como piloto y ya está. Yo, la propuesta que se va a hacer al Ministerio no es solo que el buscador trabaje con buenas prácticas, sino con prácticas acreditadas en congresos que cumplan ciertas normativas de calidad o revistas, incluso. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor, bueno, una buena práctica es excelente, pero después la aplicabilidad es difícil de hacerla en determinados contextos. Por lo tanto, ese rango de buena práctica tiene que ser mayor. Entonces, habrá que distinguir entre lo que es una experiencia, entre lo que es una innovación, una innovación con impacto global, en fin, que todo eso es un poco lo que estamos tratando de hacer y será propuesta. Después, lo que haga ya el Ministerio, evidentemente, nos puede decir, no, aquí es que este repositorio. En juntas repositorios se van a poner unos comités, un comité estratégico, un científico, un social, uno de expertos, donde lo que se va a ofrecer es que si esas fuentes o ese congreso no ha adoptado esa buena práctica, que haya una especie de revisión científica similar a la que tiene una revista para que eso pueda ser así. Pero, insisto, una cosa es la propuesta y otra cosa es lo que el Ministerio adopte. En principio, lo lógico es que se esté un tiempo con el piloto trabajando con más congresos que se quieren adherir y después se dé una vuelta de tuerca. Eso es lo lógico, pero, insisto, eso ya es un poco lo que el Ministerio diga. Desde luego, el Ministerio lo ha encargado y nosotros lo vamos a entregar con los planteamientos que os he hecho aquí. Desde luego, los estudios que se han hecho son de muchos frentes. El trabajo que se está haciendo yo creo que es bueno y, bueno, yo creo que el mayor aval que creo que podemos dar no son, bueno, las fuentes, los estudios, evidentemente, es un aval científico de método y proceso, etcétera, pero te garantizo que las personas que estamos detrás somos auténticos, enamorados, de la innovación educativa, que todos, yo soy el que menos tiempo lleva, llevo 26 años, no quiero decir que sean mayores mis compañeros, pero ya la experiencia es tremenda y nosotros, por ejemplo, el primer congreso que se hizo de innovación educativa fue en el año 82 y lo hizo en la Escuela de Mina, Paco Michavila, fue el primer congreso que se hizo, es decir, que tenemos una trayectoria, 17 convocatorios, un congreso, 20 otras, nosotros, irregular, pero también muchos años, entonces, hombre, la primera vocación, el primer interés nuestro es el de todos, el de cualquier profesorado, que de una vez identifiquemos qué es la innovación docente, que tengamos una herramienta que a nosotros nos permita aplicar la innovación docente para el aprendizaje, para nuestros alumnos, etcétera, etcétera, que a su vez nos puedan reconocer la innovación docente, porque creo que es algo que si trabajamos nos gusta que nos reconozca y, hombre, y bueno, esto ya da la imaginación y será el primer ariete que tengamos para ir reivindicando una serie de cosas que se os preguntará, que podemos reivindicar también desde aquí y es otra de las preguntas. Pues no sé si tenéis alguna aclaración más, de todas formas, ahora ya los coordinadores y los grupos se pueden ya matizar. Bueno, pues muchas gracias y empezamos ya a trabajar. Aplausos